y hubo el pequeño vídeo en youtube de que estamos en vivo esto esto y esto aunque se supone que ya se subió vemos si se subió bien ah fuck, esto no y esto no, twitch control c y cambiemos esto, guardar y creo que ya se guardaron bien los cambios, veamos nada más rápido y listo, ok ahora refresco esto para checar algo y ahora déjenme pongo en discord que estamos donde 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 anuncios del canal perfecto ya estamos en vivo y a color banda y ok por metros de que va llegando la gente voy a refrescar esto para checar algo y bienvenidos seas rebelde que tal que tal vamos a esperar un poquito en lo que va llegando la gente esto recuerden que es un podcast así que no va a haber gameplay hoy de fondo al menos porque la neta si, si me distraí bastante de los temas que quiero tocar y vale verga el asunto ok me salió el anuncio marcha el perfecto 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 entonces si están notificando al menos así que todo está toda madre voy a poner esto así por encima para estarme checando esto acá, ahí y Miguel bienvenido, hola que buena publicidad en efecto hay que mantener al menos el canal principal de vez en cuando poniendo notitas de que va a haber charlas antes de irme a pasear el perro necesito saber que reyes te refieres con causas jurídicas pues las causas jurídicas por ejemplo las leyes de segregación este los tratados internacionales por ejemplo el de Versailles eso es una causa jurídica de del inicio de la segunda guerra mundial y todo ese tipo de cosas y chingas a tu madre Derek de que hablaremos como dice en el título del stream causas y consecuencias jurídicas de la segunda guerra mundial así que es un poco así rápido el sufragio femenino eso no es tanto o sea no no pegó mucho lo que sí pegó mucho fue intermedio no ni tanto fue una causa ni una consecuencia bueno así fue más una consecuencia el liberalismo femenino gracias a las políticas internas de los países para aumentar la producción ya que los muchos hombres se fueron usted no estudia derecho 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 así que los tratados internacionales es una fuente del derecho de hecho es el top los tratados internacionales están arriba de las constituciones así que si pueden ser una causa jurídica al menos en en estricto sentido en estricto senso y ¿qué más? déjenme pongo esto para ir teniendo un poquito de control y voy a ir poniendo el fondo de hablando de historia perfecto ahí se ve mamalón y déjenme pongo también música de fondo para que no sea tan plano todo voy a poner esto y biblioteca vamos a hacer más música de stream vamos a poner esto y aleatorio y que se vaya repitiendo perfecto no soy experto en esto pero la expropiación petrolera cuenta es podría contar más como una consecuencia de la primera guerra mundial más que una causa de la segunda ya que fue en el periodo de entreguerras y fue de de la apertura del mercado que empezamos a tener políticas más socialistas de izquierda se podría decir al menos aquí en méxico estudié historia si no en jurídico así sin puedo opinar que construye causa has caído en mi carta trampa no de bloqueo reversa el pacto de varsovia y lotan que son tratados de mutua defensa eso es una consecuencia jurídica de la segunda guerra mundial ya que tanto la onu también es un antecedente muy cabrón aunque no sirve de nada fue un antecedente muy cabrón de de la segunda guerra mundial hablando en tema de regulación de delitos internacionales de del derecho penal internacional que es una de las cosas más cabrones de lo que él evolucionó después de la segunda guerra mundial con terminaste la partida de empire strikes back no y bienvenido seas gabo por cierto una consecuencia de la primera guerra mundial puede ser la liga de las naciones formadas por inglaterra y sus aliados si también es como el antecedente de la onu que ya se tenía previsto que existiera algo de ese estilo pero como sucedieron los hechos salieron muy mal los países empezaron a salirse de la liga de las naciones japón italia y todos ellos se fueron retirando poco a poco y valió mucha madre y terminaron faccionándose creando rivalidades y al final sabemos como terminó todo eso muy mal así que vamos a esperar un poquito más en lo que va llegando a la gente para ir así de orden cronológico de temporada temporada en el periodo de entre guerras el inicio de la segunda guerra mundial el intermedio lo que viene siendo todas las batallas con un medio y al final las consecuencias y posterior que todavía nos están afectando hoy en día hey sujeto bienvenido igual a spanish birra que tal y otra consecuencia del final de la segunda guerra mundial es la super hegemonía de los estados unidos y su control global pero eso ya es más un aspecto más económico y político porque al terminar la segunda guerra mundial todos sabemos que el mundo se dividió en dos bloques el socialista y el capitalista así que por ejemplo aquí en américa la hegemonía política y económica era controlada por estados unidos pero en europa del este asia la hegemonía política y económica era por parte del pacto de varsovia el bloque socialista de hecho la hegemonía se podría decir de los estados unidos viene tras la caída del muro de berlín ya que se pone como la potencia mundial que todos conocemos hoy en día pero no duraría mucho ya que todos conocemos que cierto país asiático que empieza con c y termina con inam o sea se chinam dominaría el mercado bien encabronadamente y superaría tanto no se si se me escucha bien la voz ahí si ustedes me dicen porque veo que se satura un poco el audio ahí ustedes me comentan que rollo en que estaba así que china acaparieron un mercado muy cabrón y realmente estamos viendo una segunda guerra fría entre china y muchas gracias rebelde entre china y estados unidos y también se podría decir que rusia pero rusia está más en un plan pasivo que activo déjenme voy a ir leyendo lo que van comentando sucesos de la primera guerra siguen atacándonos hoy en día de hecho muy cabronamente el el atentado de princilo graví princ como era gabrilo princip así se me había olvidado el nombre del vato que mató el archiduque se podría decir que desencadenó en el terrorismo actual ya que espera ahí está ya que todo es un es un dominó empezó la primera guerra mundial ganaron los los aliados el imperio otomano se dividió se repartieron las colonias entre francia y inglaterra estos empezaron a oprimir a a a los pueblos residentes de allí naturalmente y valió verga empezaron a hacer los actos de independencia y terrorismo y pues ahora lo que tenemos con con el estado islámico y todas esas mamadas eh dato curioso la unión soviética y nunca firmó la paz con japón pero como ya no existe la unión soviética se podría decir que el fin de esa guerra fue en el 91 o fue 89 cuando cayó el muro de berlín en el 91 creo que fue cuando se disolvió la unión soviética así que me da paja hablar así que voy a estar en modo fantasma no se preocupe birra estados unidos bueno ahora quien se mete conmigo si 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 básicamente fue ese te escuchas perfectamente si se escucha bien muchas gracias un buen trío la geopolítica si en efecto y si fue en el 91 gracias por resolverme la duda ok vamos a checar esto dato curioso Corea del Norte solo firmó un armisticio con Corea del Sur y un armisticio no es un tratado de paz sino una pausa de la guerra así que Corea del Norte sigue en guerra con Corea del Sur y con los Estados Unidos con los Estados Unidos si firmó el tratado de paz con ellos si con los únicos que siguen en guerra es Corea del Sur y la del Norte porque hubo un pedo muy cabrón pero el armisticio solo es entre Corea y entre las dos Coreas como fue que China creció tanto ya firmaron la paz no siguen en armisticio China fue el crecimiento económico de China fue tras la apertura económica después de la muerte de Mao Zedong porque lo que hizo Mao fue cerrar la economía interna de China lo que le provocó innumerables problemas escasez de comida escasez de empleo atraso tecnológico o sea Mao Zedong como estratega era bueno como político era un fracaso era lo contrario que Churchill básicamente el pedo es que los sucesores políticos de Mao Zedong empezaron a hacer una apertura económica paulatina fue muy paulatino fue de poco en poco empezaron a ver empezaron a industrializar con los planes quinquenales versión chino así que fue en este sentido de apertura política primero con los miembros del pacto de Varsovia que con la unión soviética con Vietnam con las con la Corea con la buena Corea y ese tipo de cosas hasta que básicamente junto a tanto poder político y económico con industrias tanto militares como civiles que ahora es la potencia que todos conocemos y nos está llevando la chingada y afirmó la paz zonas específicas del libre mercado si también por ejemplo Hong Kong que es una de las que últimamente está teniendo mucho pedo y mucha relevancia internacional porque está como que arrendada nunca he entendido muy bien el el pedo político con con Hong Kong pero lo que entiendo es que es una provincia que arrienda China a Inglaterra pero el el contrato de arrendamiento tiene una vigencia de 99 años y se supone que ya había vencido pero después de eso ya no supe qué es lo que pasó si Inglaterra dijo no este ahora me me lo compras o cosas de ese estilo pero es un es una zona un si una una zona de libre mercado y que tiene también cierta libertad política es por eso que Hong Kong está es un foco de interés más grande que por ejemplo Pekín es un poco igual que con Taiwán pero Taiwán si es independiente a a la China que todos conocemos la China comunista y no firmó su Corea y Norcorea ya según lo que tengo entendido no han firmado ya o sea siguen en el armisticio no han firmado pacto de paz y Marshalls creo que Japón es un caso muy raro con el comunismo no sé si estaría mal pero creo que en el 75 un debate político lo transmitieron por la TV de aquel tiempo pero lo que aconteció fue algo impactante como aquí así lo del vato que apuñaló al político por ser de izquierdas ya ni siquiera comunista en pocas palabras mataron al candidato comunista hacia la presidencia y al final el asesino se suicidó sí Japón es muy tradicionalista es muy 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 conservador y existen sus minorías políticas que pueden ser de izquierda de derecha pero que así siempre han tenido un conservadurismo muy cabrón en su política siempre ha sido más o menos igual y un cambio tan fuerte como el que estaba haciendo este político lo alteró mucho a las masas conservadores y desencadenó en ese tipo de cosas y el socialismo nunca ha sido muy bien visto en Japón ya que como te digo culturalmente y nacionalmente se percibe la unidad nacional como una especie de individualismo Japón es muy individualista en su en sus personas y no acepta muy bien esa idea de que se necesitan a todos por eso en Japón son tan introvertidos se podría decir la gente mataron a Trotsky lo balasearon los municipales más de una vez lo balasearon hey Santi bienvenido seas pero bueno ya vamos a empezar un poco con el tema que nos atañe ahora es así que el principal antecedente jurídico es el tratado internacional que todos conocemos como tratado de Versalles que muchos ya conocerán de que va prácticamente es desarmar Alemania imponerles multas quitarle su producción interna caos total o sea básicamente dejaron en quiebra un país con ese tratado lo cual se me hace irónico ya que el que realmente inició esta guerra fue Austro-Hungría al declararle guerra a Serbia por el asesinato del Archiduque pero no entiendo en qué momento de la vida los aliados dijeron no todo esto es culpa de Alemania nunca entiendo o sea la historia trabaja de maneras muy 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 curiosas de maneras muy extrañas que o sea todos sabían que Austro-Hungría era el que dio el primer paso y el que podemos decir que fue el causante de la guerra pero como fue avanzando los acontecimientos pues terminó siendo Alemania la que pagara todo es muy curioso cómo terminó eso el peor rato de paz supongo que es por el gran papel que tomó Alemania en la guerra la historia se escribe quien la gana puede ser cierto Gabo lo que vas comentando que fue por el gran papel que que tuvo Alemania o sea prácticamente fue el que llevó del carrito a la guerra fue el que dio más ofensivas es el que reclutó más hombres es el que tuvo una industria militar más grande puede ser por eso pero realmente el el principal el que desencadenó todo esto fue austro-hingria supongo que es por ok la historia se la escribe quien la gana y la opinión pública sí también porque los ingleses y franceses siempre han tenido mucha rebeldad con los alemanes y pues mira nuestro rival histórico perdió nuestra guerra así que es culpa de ellos técnicamente el que inició la guerra fue un serbio de austro-hingria solo declaró la guerra por venganza pero los serbios se refugiaron bajo el manto ruso y bueno pasó lo que pasó en efecto déjenme contestar un rápido déjenme contestar rápido un mensaje ok y técnicamente ok esto ya ok este es el primer antecedente jurídico denso que desencadenó lo que conocemos como la segunda guerra mundial o sea hablando en tema político hablando un poco más de temas internos dentro de los países tenemos las leyes de segregación que afectaban a más países de lo que creemos por ejemplo en Alemania ya sabemos cuáles son esas leyes las leyes de Munich así no las leyes de Nuremberg era pero en Japón por ejemplo tenemos las leyes de segregación para las colonias si es que podemos llamarles así que es para los coreanos los chinos y todos estos países que fueron ocupando con el tiempo antes del inicio de la segunda guerra mundial que dividió muy cabronamente las clases también tenemos en Estados Unidos las leyes de segregación racial que todos conocemos las de los afroamericanos de hecho los países que tuvieron más libertad se podría decir en este aspecto fue Francia e Italia curiosamente Italia porque la persecución no se daba por cuestiones de raza sino por cuestiones políticas obviamente al estar aliado con China y Japón digo Alemania y Japón los italianos tenían que hacer su parte para quedar bien pero ellos no no tenían un sentimiento tan antisemita o tan anti afroamericano que les digo se preocupaban más por los disidentes políticos por los comunistas que por ah mira un judío en ese sentido el tratado de Versalles deja humillada Alemania si es la humillación básicamente que más que más que más pues en Inglaterra si había una cierta segregación con los irlandeses la siempre la guerra que siempre ha tenido Inglaterra con los irlandeses escoceses galeses que hasta hoy en día sigue fuerte esos conflictos por eso les digo Francia también tenía sus pedos internos pero no eran con leyes de segregación eran más con pedos políticos la inestabilidad política y militar de Francia antes de la segunda guerra mundial era tan cabrona que es uno de los principales motivos de que cayera al iniciar la guerra porque el mando militar no está unificado había dos doctrinas principalmente en discusión por ejemplo estaba de gol pensando una doctrina defensiva móvil solo que vendría siendo blindados vehículos este vehículos rápidos armados con buenas armas infantería veloz en ese estilo y tenemos otra doctrina que la podríamos llamar la doctrina maginot que es mira mi búnker y ya sabemos lo que pasó se llama bosque de las sardenas y se puede rodear déjenme veo que van diciendo Gabo canjeó una tomar de hecho permítanme ir por una cerveza que no tengo nada que tomar para canjear esto así que déjenme leo estos dos mensajes de hecho la guerra civil americana sucedió por leyes de segregación pero fue más por esclavitud explica los conflictos de gran bretaña nunca entendí eso ahorita regresando por la cerveza lo explico un poquito más pero por mientras disfruten la música de Phantom ya estoy aquí de nuevo déjenme me pongo los audífonos y sí a grosso modo los conflictos internos de gran bretaña es que en un inicio recuerden que solo no por nada se llama reino unido es el conjunto de varios reinos inglaterra está el reino de bretaña que es donde se ubica Londres está el de Gales si no me equivoco el de Escocia e Irlanda del Norte el problema es que bretaña donde está el palacio de Buckingham Londres y todo ese rollo el ir anexando estos reinos los hacía de manera se podría decir que sucia como siempre han sido los británicos o sea te sacan un revés y fue dejando sin autonomía estos reinos porque en un inicio era como que la corte de los reyes y todos tenían sus opiniones y se hacía un consenso como una junta militar el problema es que bretaña iba ganando más poder político y les iba quitando más autonomía a todos los demás es así que en un momento pues se podría decir que los anexó al territorio principal y el conflicto radica en que quieren más tanto independencia como tal lo que podría ser irlanda del norte o independencia política que es ya el escaso de gales y el caso de escocia es muy a grosso modo eso y déjenme abro la cerveza para dar a tomar que cangio gabo así que muchas gracias rica cerveza malta italia estaba muy mal en la segunda guerra mundial como lo mencionaste los italianos no tienen ningún sentimiento nacional antisemita o racista pero tenían muy buenos aviones el regia creo que era o regina no me acuerdo 2005 estaba muy bueno lo recomiendo referente a la doctrina ofensiva de de go la estrategia de go la estrategia defensiva de maginot era un poco más anticuada de hecho el problema o sea muchos estaban en contra de la doctrina maginot así lo podemos porque rememoraba mucho la guerra de trincheras o sea muchos veían esos fuertes y lo primero que se les venía a la mente era la primera guerra mundial y con cierto entendimiento porque eran trincheras pero con asteroides básicamente así que si está cabrón era un poco más anticuada y muy parcial la estrategia de la primera guerra mundial sí pero de manera más moderna en aspecto la técnica del mayor pero sigue haciendo la misma técnica de trincheras y bunkers y pasó eso entrará por las ardenas y se hicieron el tour de parís sí y muchas gracias a miguel y a sujeto por decir salud muchas gracias otro salud así que gracias sí ok ya tocamos un poquito a miguel acaba de canjear otro así que gracias ok ya tocando un poco el tema de la segregación que podemos ver que francia e italia no tenían estos problemas de segregación racial porque tenían que arreglar primero sus problemas políticos y aparte francia siempre ha sido un país muy diverso junto con italia o sea conviven muchas culturas en un mismo lugar así que lo veían como el pan de cada día así que en cierto punto es por eso que no hubo tanta persecución racial en esos países pero Japón Estados Unidos Inglaterra y obviamente Alemania sí sí conocemos todo lo que pasó los campos de concentración americanos donde imponían a los ciudadanos con descendencia japonesa a vivir ahí durante todo lo que duró la guerra así que fue medio cabrón y rebelde y virre acaban de canjear dos a tomar así que muchas gracias camaradas el primero y dos a total que el asesinato de Franz Ferdinand llevó a Amlo al poder se podría decir ya que gracias al asesinato de Francisco Fernando empezó la guerra mundial lo que desencadenó a la revolución rusa con doctrinas de izquierda imponiendo el bloque socialista y ya terminaba la guerra mundial estaba la guerra civil digo la guerra fría entre el bloque capitalista y socialista imponiendo ciertas ideas de pensamiento en las escuelas y pues esas ideas de pensamiento afectaron a varios estudiantes de derecho y pues uno de ellos fue Amlo así que sí el asesinato de Franz Ferdinand fue llevó a Amlo al poder ahí lo dejo ok ya llevamos las leyes de segregación déjenme voy retomando la lista ok otro aspecto que no se toma mucho en cuenta como un aspecto jurídico dentro de las guerras son las leyes de reclutamiento que es muy curioso como como afectó a ciertos países como en Estados Unidos siempre hemos visto en las películas que el reclutamiento es obligatorio en la guerra de Vietnam de que iban y te decían no tú ya cumpliste los 21 años ya tienes que ir a la guerra pero en Alemania e Italia bueno en los países miembros del eje se llevó algo muy curioso no entraron en una política de guerra total hasta muy entrada a la guerra algo que les perjudicó en gran manera ya que la industria civil seguía acaparando gran mercado y no como Inglaterra o Estados Unidos que desde que inició la guerra dijeron estamos en estado de alerta así que vamos a empezar a reconvertir fábricas vamos a empezar a producir bienes de consumo militares y cosas de ese estilo en Alemania eso podría ser uno de los factores que determinó la derrota de este país ya que su industria militar era amplia pero no era una industria total o sea no era una industria reconvertida hasta ya al 43 creo que empezó con el famoso discurso de Gables de Total Craig la guerra total que ya se cambió esta política a una política de guerra total y las leyes se cambiaron para que se empezaran a expropiar fábricas para un reclutamiento más amplio y terminó que para 1944 1945 la industria fuera precaria no tuvieran combustible tanto para sus vehículos como para las fábricas y los soldados estuvieran mal entrenados ya que esto se tuvo que haber realizado desde el inicio de la guerra para que ya fueran generando una cierta experiencia de combate entre otros aspectos déjenme voy leyendo lo que van comentando que vi que pusieron algunos comentarios hablando de leyes de reclutamiento en la primera guerra mundial en Reino Unido nunca hubo levas todo era voluntariado curiosamente sí hubo un sentimiento patriota muy muy fuerte en Reino Unido durante la primera guerra mundial siendo este uno de los países que más gente envió al frente y de manera se podría decir voluntaria porque sí todos fueron voluntarios así que fue muy sorprendente el caso de Inglaterra en la primera guerra mundial la propaganda de los Estados Unidos que si eres latino y te unías al ejército te daban la nacionalidad esa es una buena estrategia o sea es una muy buena política ya que necesitaban soldados de cualquier manera así que no importa de donde sean mientras sepan agarrar un rifle está bien bueno también hay que ver los factores de Alemania como la falta de combustible y eso de que las infraestructuras refiriéndose a la industria no solo afectó por recordarnos recordamos que desde la República de Weimar la antecesora de la Alemania nacional ocurrió todo eso no tenía mucha industria y la poca que tenía si bien era poderosa era muy limitada sí era demasiado limitada hey déjenme contestar un mensajito así rápido así rápido 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 ok este estamos aquí sí el problema es que Alemania Italia y Japón no implementaron leyes ni políticas de guerra hasta ya muy muy entrada la guerra de hecho se podría decir que en Italia y Japón ni siquiera se implementaron estas leyes ni políticas de guerra total porque cuando se dieron cuenta que estaban en desventaja ya era muy tarde como para hacer un cambio así que se veía muy cabrón y se vieron superados muy fuertemente el único que pudo tratar de hacer algo fue Alemania pero fue muy tarde déjenme ver estos dos comentarios que acaban de llegar cuando los voluntarios no eran suficientes reclutaban a mujeres que les daban unos claveles blancos cuando venía un chico que parecía que podía luchar le ponían el clavel y le decían que era un cobarde que tendría que estar peleando y cosas así de esa forma se quedaban más reclutas en los tiempos de necesidad sí y ir a la psicología siempre afectado para reclutar gente pero no voy a negar que los generales de Alemania eran buenos tenemos el caso de Roma el zorro del desierto pero bien había muchos malos cuales no me voy a adignar a mencionar ya que la mayoría murieron en combate sí es que hay de todo o sea también en Inglaterra Francia Estados Unidos Japón Italia Rusia tenemos buenos generales igual que malos generales como en toda la vida siempre hay buenos y malos tanto en diferentes aspectos ok Lumina Pavlichenko la francotiradora que eliminó 109 alemanes sí hay una película la batalla hacia Agostopol que creo que se llama está gratis en alguna página no me acuerdo cómo se llamaba pero estaba para verla original y gratis así que qué te parece Patton un buen rival bueno a mí la triada de generales carismáticos ya al decir si eran buenos o malos ya es otra cosa mi triada de buenos de generales carismáticos era Rommel Montgomery y Patton se me hace que estos tres eran bastante o sea se complementaban en las batallas o sea cuando Montgomery luchaba contra Patton se llevaban buenas batallas se podría decir o sea batallas de caballeros igual que Patton y Rommel donde se respetaba al enemigo por lo que era era un enemigo y si era capturado un combate pues se les trataba con respeto y cosas de ese estilo de hecho se podría decir que la guerra en el norte de África fue la guerra más caballero bueno el frente más caballeresco que hubo en la segunda guerra mundial ya que ambos bandos se respetaban por lo que eran o sea sabían que eran buenos buenos ejércitos y buenos soldados con buenos generales como dato curioso Patton en algún momento persiguió a Pancho Villa uno de los mejores gallos mexicanos de hecho estaba con Villa bueno en la expedición punita este ay como era bueno la expedición en busca de Pancho Villa hubo dos generales muy renombrados en el norte de México buscándolo que era Patton y el general Pershing de hecho en este momento Patton todavía no era general era coronel de caballería y estaba empezando a llevar sus experimentos de guerra móvil aquí en México un pequeño inciso así que ok vamos a hablar ya un poquito más de del final de la guerra sobre los juicios de Nuremberg y Tokio que en mi opinión de lo poquito que he estado estudiando derecho se me hace que fue de las peores bueno como lo tratan de desarrollar fue de lo peor que pudieron haber hecho en especial el juicio de Nuremberg el de Tokio se arregló se trató de arreglar lo más posible pero el juicio de Nuremberg fue fue un caos fue un caos total hablando de manera jurídica porque como estábamos comentando el otro día que anuncié que iba a haber directo histórico hay ciertas primas en el derecho de que por ejemplo una de las que yo mencioné que es la que afecta en este caso los juicios de Tokio Nuremberg es que a ti no te pueden juzgar por un delito que en el pasado era ilegal pero hoy en día está penado así que por ejemplo uno de los delitos que si se podía justificar fue el cabrantear los tratados de Ginebra con los prisioneros de guerra que ahí si tenía una un fundamento jurídico bastante fuerte porque si había pruebas y todo ese rollo y si era un delito que estaba establecido antes del inicio de la guerra pero otro delito que no tenía justificación jurídica era el de los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra que todos conocemos déjame checo cuáles eran exactamente para para decírselos así con exactitud si nurenberg aquí veamos dónde están los delitos acusados pena ok creo que está un poco más arriba permítanme jóvenes a ver a ver a ver a ver yo había visto dónde estaban estos solo que déjenme me acuerdo o eran otro a ver si os de ok aquí están así los cuatro cargos principales en todo este asunto en los crímenes contra la humanidad y todo este rollo el primero eran los crímenes contra la paz y crímenes de guerra que se basaban en la existencia de una en la mentalidad de alterar la paz y los asesinatos en masa las torturas y violaciones de las leyes de guerra ya establecidas anteriormente ok esto es parcialmente correcto porque existían leyes de guerra que si se rompían al final de un conflicto armado se podría penar a los a los que estuvieron detrás de ellos así que si en este sentido de leyes de guerra si abarca alguien pero lo que era asesinatos en masa torturas y violaciones de nada solo los asesinatos y las torturas eso si no estaba reglamentado así que por esos dos cargos no podían ser juzgados los crímenes contra la humanidad que era el exterminio y asesinato en masa no estaba regulado el genocidio tampoco estaba regulado y el complot de guerra que lo podemos entender básicamente como aquel proceso para alterar el ordenamiento interno de un país para hacerlo más bélico eso estaba regulado en ciertos países como se podría decir como golpes de estado o sea intentos de golpe de estado así que realmente la mitad de los cargos que se imputaron a los que estuvieron en los juicios de Tokio y de Nuremberg eran cargos que si se les podía poner con cierta justificación pero los demás que mencioné no existían y se podría decir que estos juicios fueron antijurídicos o sea que realmente esas condenas no se tuvieron que haber llevado a cabo déjenme luego los comentarios la unión soviética eran los pibes ingles los caballeros y los alemanes las feministas a ver dónde están las batallas no hay batallas solo hay muridos soviéticos que le que le disparemos dice que le disparemos al cielo dicen yep los mariscales de campo alemanes eran eran muy ortodoxos y conservadores pero sabemos que no si étnico no podemos dejar de culpar a los ingleses no porque ellos acabaron una gran parte de la población americana del norte así que ellos también deberían someterse a un juicio de ese estilo es por ejemplo pero lo que le estaba comentando cuando se llevó esos actos no existía ningún regulamiento ninguna ley que dijera estás mal lo que estás haciendo pero si lo hacemos por ejemplo lo que pasó al final de la segunda guerra mundial pero los hechos pasaron en el pasado no te pueden juzgar por esos hechos que antes eran legales o sea es como ayer robó una manzana y era legal el robarla y hoy lo hacen ilegal pues no se está protegiendo la la integridad de los gobernados a Rusia quedó con mucha falta de hombres desde la segunda guerra mundial sí y aún se sigue viendo esa consecuencia hoy en día y es muy cabrón ese asunto este el problema aquí es que en los juicios de Nuremberg que como les comentaba que en mi opinión es lo que se llevaron lo que peor se llevó al final de la guerra es que fueron juicios antijurídicos realizados de manera rápida porque creo que en menos de un año ya se habían dictado las penas estamos hablando que un juicio normal de asesinato aquí en México al menos te puede durar mínimo un año y es un delito normal para un crimen de guerra yo digo que se tendría que llevar con más cuidado todos estos asuntos es que lo que ha pasado es que el mundo quería culpables y los juicios de Nuremberg y de Tokio era el señalar a alguien como culpable para decir sabes que estos fueron los que causaron la guerra y hay que culparlos a ellos y no tanto los países para que en un momento futuro reconstruirlos y hacerlos aliados para la guerra que estaba por venir y es interesante cómo se conformaron estos estos tribunales ya que integraban a personas de bueno a jueces de todas las naciones que participaron en ciertos frentes por ejemplo en el juicio de Nuremberg hubo jueces ingleses americanos y creo que un italiano si no me equivoco pero esto lo estoy diciendo muy de memoria franceses rusos y no me acuerdo que o sea hubo mucha diversidad este nacional en los juicios y esto también afectó mucho a a los veredictos porque por ejemplo los jueces rusos ingleses y franceses que eran unas penas muy fuertes pero para países que no tuvieron bajas tan fuertes que podría ser por ejemplo Estados Unidos lo veían con penas más laxas y se se llevaban muchas discusiones internas en lo que desembocó que se llevaran decisiones más abruptas en el juicio de Tokio se llevó con más cuidado duró años este sí duró creo que tres años en que se dictaminara del 45 al 47 les digo todo esto lo estoy hablando de pura memoria así que en este juicio había también más diversidad si en el juicio europeo hubo diversidad en el juicio asiático hubo muchísima más porque había jueces neozelandeses jueces hindúes jueces soviéticos jueces australianos y británicos que más filipinos chinos y básicamente de todo lo que ocupó Japón así que una mayor diversidad y los mismos jueces que participaron en el tribunal de tokyo sabían que los juicios de nuremberg estuvieron mal o sea por los crímenes que se les acusaron estuvo muy mal es así que trataron de convertir las penas en penas que ya existían y es así que al menos el juicio de tokyo que por cierto al que le interese este tema de los juicios tengo un video hablando sobre el juicio de tokyo en el canal de youtube así que si les gusta un poquito de esto se pueden pasar por el donde ya hablo un poco más en concreto con con números fuertes así con datos más concisos y mejor informado así que si les interesa se pueden pasar por él el pedo es que en los juicios de tokyo si se llevó el tiempo que se había que llevar para un juicio de ese calibre se trataron de justificar de mejor manera los jueces llegaron a mejores acuerdos internos y por ejemplo en este caso como dato curioso como dato globito en los juicios de Nuremberg el fiscal soviético pidió penas muy fuertes pero en el caso de los juicios de tokyo el fiscal soviético estaba muy en su pedo no le importaba demasiado ya que realmente Rusia no tuvo como enemigo principal a Japón así que fue muy laxo los soviéticos y eso ayudó mucho en las penas a los imputados a los que estaban siendo juzgados y pues sobrellevaron mejores muchos por eso tuvieron cadenas perpetuas pero al final terminaron saliendo por estas pequeñas discrepancias porque también los fiscales australianos y neolesalendeses como la guerra no llegó a sus países pues fueron muy laxos pero en el otro lado de la moneda tenemos a los fiscales filipinos y chinos que ellos querían desmadrar y hacer un daño muy fuerte a los japoneses porque básicamente destruyeron sus países es ahí donde vemos un poco cómo afectó cada país la guerra hablando ya en tema jurídico y de resentimiento y bueno después de esto después de los tribunales penales internacionales tanto del lejano oriente como de Europa tenemos el desarrollo de las de los crímenes de guerra como los conocemos hoy en día de después de la creación de la ONU se empezaron a regular todos estos aspectos para que la guerra sea más humana se podría decir pero déjenme les pongo un pequeño anuncio para los que pueden ver un anuncio de 30 segundos a ver si alguien lo llega a ver y si lo llega a ver muchas 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 gracias por mientras voy a canjear el a tomar que que puso sujeto 1945 muchas 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 gracias disculpen y muchas gracias a los que lleguen a ver el anuncio si es que les sale así que inicia vamos a continuar hablando cuando se acabe el anuncio por mientras voy a ponerlo así que déjenme organizar unas cosas por eso disculpenme que tengo que entregar una demanda bueno es que estamos yendo en procesal civil el cómo hacer demandas y pues estoy estoy mandándole la demanda bueno me falta corregir la que ya tengo ok ya no sé si a alguien le haya salido el anuncio y se le salió muchas muchas gracias déjenme leo los comentarios hecho curioso que uno de los acusados sacó el tema del territorio mexicano y el juez se enojó y creo que creo que Gering si hubo algo así habla sobre la defensiva de Gering en los juicios ok de el pedo con Gering en los juicios de Nuremberg es que él pensó en su no sé qué mentalidad de que lo iban a respetar como un caballero porque para recapitular un poco sobre la historia de este personaje él fue un as de la primera guerra mundial fue un caballero o sea fue un varón y todo el rollo o sea venía de la alta alcurnia y él pensaba que por todos estos aspectos sería tratado con mayor respeto si es que lo podemos llamar de esta manera que iba a ser tratado con es que hay una frase o sea se tiene iba a tener un trato preferente por por su linaje y por su historia el problema es que el derecho había evolucionado de tal manera que se decía que ya todos seamos iguales y que la ley era ciega y no veía por quién era sino por lo que hiciste así que Gerin tuvo una defensa muy muy fantoche si los podemos o sea subestimaba mucho a los jueces se veía como que superior como un caballero o sea como un rey hablándole a a la gente común o sea en ese sentido y pues al final lo condenaron a muerte pero se nos terminó suicidando así que no le salió bien la jugada no le salió para nada bien la jugada así que en ese sentido estuvo un poquitito mal y bueno otra de las consecuencias jurídicas que podemos tener es la creación de la ONU que lo veníamos comentando en el inicio del stream que a diferencia de la liga de las naciones la ONU metió también a los países perdedores de la guerra y no los segregó para que estos pudieran también tener o sea la mentalidad que se tenía de los perdedores en la primera guerra mundial cambió mucho a la mentalidad que tenían los países perdedores en la segunda porque en la primera le echaban la culpa a la guerra a los a los países o sea al país en sí pero en la segunda guerra mundial le echaban la culpa a los políticos a los que estuvieron detrás de todo y eso ayudó mucho a que las naciones pudieran reconstruirse de manera más rápida y efectiva que sinceramente pues sea es lo más lógico que se puede hacer no vas a culpar a todo un país donde hay matices ideológicas políticas tan macizos por lo que cinco cabrones hicieron así de fácil ¿qué más? bueno se integraron los países perdedores también a la ONU para que se pudiera llegar a hacer un consenso que las charlas diplomáticas estuvieran abiertas y si había algún problema internacional se discutiera en esta liga bueno en esta organización es así que también se empezaron a dar apoyos económicos para la reconstrucción de los países afectados el famoso plan Marshall como el canal Badum el famoso plan Marshall por parte de los países aliados para ser más específico Estados Unidos es así que empezó a dar préstamos a dar ayuda a los países afectados y básicamente pudo reconstruir a Inglaterra la mitad de Alemania Francia Italia y no sé si España también estaba en el plan Marshall por lo de la guerra civil creo que no pero no me acuerdo sinceramente así que tendría que checármelo y por parte de los soviéticos fue algo diferente ya que los soviéticos empezaron a a castigarlos un poco más que que los aliados porque se entiende el resentimiento que tenían el pueblo soviético al pueblo alemán es muy comprensible así que la reconstrucción de estos países tardó más e hizo que se creara una división de clases y una división social muy densa entre el Berlín oriental y el occidental llevando esta diferencia a tal punto que en un momento de la vida se creó un muro para separarlos ya que era muy cabrón si España pero casi al final y era por su enemigo en común si 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 sabía que España tenía que ver algo con los con el plan Marshall pero si era o sea curiosamente el sigo siendo fascista después de la guerra pero ya no lo veían mal porque tenían un enemigo en común es el enemigo de mi amigo es mi amigo básicamente fue la mentalidad que aplicaron con Espanita así que fue curioso y otra cosa que me llama mucho la atención que también es consecuencia de las guerras mundiales es sobre las armas prohibidas en la guerra que básicamente el concepto de la prohibición de estas armas es para evitar el sufrimiento o prolongar el sufrimiento de los soldados en un campo de batalla por ejemplo los lanzallemas quedaron prohibidos porque es más efectivo un disparo que quemarlos vivos por obvias razones se prolonga más el sufrimiento en las personas es la primicia que traen estas leyes de prohibición de armas y el evitar daños colaterales a futuro porque también ahí se tiene las carpet bombs no sé cómo se dirían en español que son estas bombas que se fragmentan en más bombas irónicamente y muchas de estas pequeñas bombas que terminan fragmentándose no explotaban y quedaban activas en el suelo siendo un peligro para los ciudadanos que vivían cerca de las zonas de conflicto las minas también quedaron las minas personales no las antitanque las antitanque si siguen todavía en uso las minas antipersonas son las que también están prohibidas por lo mismo por lo peligroso que puede ser ya terminado el conflicto bombas de racimo muchas gracias muchas gracias gololín y rebelde se me va el nombre en español que por cierto es un invento chileno las bombas de racimo son un invento latinoamericano como pequeño dato curioso las minas marítimas al mismo tiempo lo escribimos en efecto las minas marítimas también creo que aún se pueden usar pero se tienen que llevar un control de donde se coloca cada mina para terminar el conflicto crear divisiones de desimantación y desactivación para que ya no sea un peligro para los barcos ni las personas creo que por consiguiente también las armas nucleares la acción secundaria que podría ser la radiación sino se busca que la acción principal sea lo que evite el sufrimiento por ejemplo como están comentando los gases entonces los gases militares se podría decir que es el gas mostaza el gas cloro el gas harina y todos estos rollos están prohibidos porque su objetivo principal es el matar pero de manera lenta y una bomba nuclear su acción principal es matarte pero de manera rápida es por eso que también las balas expansivas están prohibidas porque como siguen siendo municiones más blandas de lo normal para que cuando impacte contra un cuerpo se desaguen y se deformen no terminan entrando tanto al cuerpo para dañar algún órgano importante y aumentan el sufrimiento de una persona o hasta el punto de poder amputar miembros brazos piernas dedos o cuestiones de ese estilo pero las municiones perforantes las AP por ejemplo de las calibres 50 si son permitidas porque su objetivo principal es matar de un putazo y no extender el sufrimiento a la parte de las bombas nucleares es que la reactividad que puede abarcar un área y durar largo tiempo si un ejemplo muy fuerte sobre los efectos de la reactividad podemos ver los accidentes de Fukushima o de Chernobyl aunque existen un montón de accidentes nucleares que no puedo no son tan exageradamente malos pero pudieron salirse de las manos muy fácilmente hay un video donde se hablan de los accidentes nucleares déjenme se los busco así rápido 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 para por si les interesa el tema de los accidentes nucleares lo vean que sinceramente me gustó déjenme los busco así rápido de aquí puedo copiar directamente no control c ok si les interesa el tema de los accidentes nucleares les voy a dejar el link del video que les menciono aquí en el chat de discord en estos directos de historia aprendo mucho más que en mi escuela bueno ya saliéndonos un poquito más del tema porque ya llevamos una hora hablando un poco de historia así que podemos salir más un poquito de del tema principal lo que pienso hacer con estos pequeños chats de historia es hablar de temas interesantes sin la necesidad de caer en lo aburrido en lo tedioso en lo repetivo donde todos puedan dar su granito de arena aquí en los comentarios destacando mensajes haciéndolos graciosos este de vez en cuando hacer temáticas interesantes por ejemplo chupi stream por cada vez que los rusos se hicieron una cagada por cada vez que los italianos se hicieron una cagada por cada vez que los alemanes se hicieron una cagada cosas de ese estilo o el hablar de historia mientras se juega de ese tipo de cosas mi objetivo principal tanto en el canal de youtube en el de youtube es un poco más formal más estricto y aquí lo trató de hacer un poco más informal hablando como si fuera de panas no pues vas a echar mucha cerveza para que esos italianos ya que ellos no hacer feliz toda la segunda guerra mundial si en efecto ya se me está empezando a calentar la cerveza así que voy a empezar a tomar un poco más rápido algo curioso de lo que he podido notar con el avance de Godzilla vs Kong Team Kong porque se chingó al ejército americano hizo lo mismo que Vietnam simplemente por eso apoyo a Kong un pinche chango de la selva se chingó al ejército americano en superioridad de armas y todo ese rollo así que mis respetos a Kong Godzilla es una lagartija radiactiva así que también está chida pero Kong es un chango está chido disculpen pero la verdadera pregunta es ¿por qué caracoles Kiko envidiaba al chevo si no tenía nada? porque él tenía la felicidad el chevo se sentía completo como persona pero Kiko no esto ya es una pregunta más filosófica que histórica la neta tu contenido en youtube y tus directos están bien chidos muchas gracias gabo muchas muchas gracias ese tipo de comentarios me en lo personal me hace seguir haciendo los videos los directos y todo ese rollo porque aunque sean 15 personas los que ven el contenido al menos sé que esas 15 personas que ven el contenido constante les gusta lo que hago y al menos como están comentando ahorita aprenden o al menos se divierten escuchando historia van comentando sus datos curiosos van recibiendo aportes y todo ese tipo de cosas quiero que te aguante la relación de mi dinosaurio ahí tienes un buen punto ahí tienes un muy buen punto pero algo en que se chinga ese chango a Godzilla son los pulgares opuestos Kong tiene pulgares opuestos se acabó de hecho hablando un poco más del tema de Godzilla es es curioso como el temor atómico afectó a la sociedad japonesa después de los ataques de Hiroshima y Nagasaki que crearon a a Godzilla como una consecuencia directa de esto o sea las pruebas nucleares los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki y Godzilla están relacionados muy fuertemente el video de las brujas de la noche es el que más me ha gustado siento que es uno de los que más cariño le he puesto pero de mis favoritos hablando de los videos de de del canal de youtube se me hace que podría ser el KV2 de Raseniai se me hace que es uno de los que más esmero le puse o el del soldado de la gran guerra que por cierto si no lo han visto es un pequeño cuento histórico bélico que hice hace años y dije lo voy a hacer como una radionovela le voy a voy a narrarlo voy a poner los efectos de sonido y todo ese tipo de cosas así que si no los han visto les recomiendo que se los pasen porque en lo personal siento que me quedo bien no por no ser mamador recuerdo que en un trabajo que había había un chamaco que se la pasaba cantando Kiko envidiaba al chavo y una vez se cayó al río y solo me reía por dentro obviamente lo ayudé la neta déjame voy si King Kong tiene y Godzilla que verga rebelde que verga no gana Godzilla porque es un lagarto reyactivo a mi me encanta lo de la armada imperial japonesa se me hace que es una serie que fue muy bien recibida y me está gustando también mucho el hacerla porque estoy descubriendo muchas cosas que no sabía de la armada o sea todos sabemos de que Yamamoto Yamato o sea vemos las cosas por encima pero el proceso de que Japón llegara a ser una potencia marítima en cuestión de un siglo fue muy cabrón expandieron sus astilleros o sea su industria naval fue super cabrona tu video del kv2 lo puse por una presentación neta ok ok necesito contexto de eso Gabo desde el punto de vista japonés yo también tendría miedo si me hubieran tirado dos bombas nucleares en lugares donde había mucha población Hiroshima y Nagasaki además como curiosidad de hecho la bomba de Nagasaki va para Tokio si pero bueno la selección de puntos para lanzar las bombas atómicas fue muy controvertido ya que se buscaban poblaciones que no tuvieran se buscaban objetivos industriales más que puntos políticos ya que por ejemplo si tiraron una bomba en Tokio probablemente iban a matar al emperador y eso iba a causar un resentimiento muy cabrón entre los japoneses así que Tokio se tenía previsto pero muy descartado a Marshall en un video de los sonidos más aterradores de la segunda guerra mundial estaría chido estaría chido pero ya es un tema muy tocado hay muchos canales que ya han tocado ese tema creo que uno de los más famosillos que ha tocado ese tema es armapedia si no me equivoco así que estoy tratando de buscar un poco más de contenido original y siento que eso si ya quedaría un poco más en lo repetitivo pero si estaría interesante al menos en un stream el decir ¿saben qué banda vamos a buscar los sonidos más perturbadores de la guerra? y vamos aquí comentándolos en vivo eso si estaría chido es que ellos jugaron al joy antes que casilla sí es que Estados Unidos como tenía muchas casillas de investigación pudo investigar la bomba nuclear desde que inició la guerra es por eso que la tuvieron antes que nadie es por eso que tenía la bomba atómica desde el 44 el ejército japonés es malo es mejor la marina y las fuerzas aéreas es curioso la fuerza aérea de la marina era superior en creces a la fuerza aérea del ejército al menos hablando de los japoneses obviamente la fuerza aérea naval era superior demasiado superior a la fuerza aérea del ejército porque los pilotos de los portaaviones tenían más experiencia en combate tenían los mejores equipos y el desarrollo aéreo se se iba más a lo naval que a lo terrestre por obvias razones como Japón es una isla pues sus sus principales aeropuertos están en los en los portaaviones así que es por eso que tenían una mejor fuerza aérea en la marina o a sus tops podría ser pero para los tops quiero que vaya creciendo un poco más de gente para que enganche porque los tops siempre 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 enganchan mucho a la gente es como que a ver que están en primero a ver si mi hipótesis es lo correcto y siempre enganchan mucho a la gente y creo que eso es un poquito más que crezca el canal el primer los japoneses nunca terminaron el ataque a Perjador si y de hecho tuvieron una operación secreta que iba a suceder en el 46 llamada flores de cerezo nocturna que iba a tirar gases químicos en la costa de California y Oregon California Oregon y Washington o sea me refiero a toda la costa oeste y me refiero a no bombas convencionales sino armas químicas si un poco más o sea hacer la primera guerra mundial pero en la costa oeste tuve que hacer un borrador de un tema y a elección y usé tu video como fuente luego tuvimos que hacer en medio audiovisual y lucé obviamente no le dije que era mío bien hecho bien hecho de hecho yo no tengo problemas de que utilicen mis videos como referencias o los pongan para exposiciones y todo ese tipo de cosas para aprender y pues el conocimiento debería estar al alcance de todos así que si algún día lo necesitan hacer para alguna tarea así como dijo Gabo de elección propia y necesitan tener algo audiovisual siéntanse libres de tomarlos juega con el mod de Black Ice y Rumanía puede tener la bomba atómica antes que los Yankees curiosamente los o sea los los del eje tenían muy buenos científicos nucleares el problema es que nunca se les dieron por desarrollar tecnologías nucleares los alemanes tenían algún proyecto pero para crear energía no como armas y los americanos si vieron la oportunidad de hacer eso un arma y desde que vieron el mínimo poder que tenía empezaron a hacer la carrera atómica la calidad de las armas japoneses eran muy malas sobre todo las pistolas Nambu si no me acuerdo que modelo de pistola Nambu si le presionabas muy fuerte la culata bueno el mango del arma se podía disparar sola de lo mal que estaban hechas eso si los rifles Sarisaka los Type 99 creo que eran es un rifle interesante un rifle se podría decir que de calidad pero las demás armas el tipo 100 las ametralladoras ligeras japoneses que estaban basadas en la en la Bren y en la Checoslovaca no me acuerdo como se llama ZB no se que 76 creo eran de mala calidad pero tenían conceptos muy interesantes porque estaban recondicionadas para gente de baja estatura porque como sabemos la media de altura japonesa es mucho más baja que la media europea así que todas estas armas estaban recondicionadas para la población general japonesa que era baja así que al menos en ese sentido si les pusieron mucho cuidado sujeto 1945 nos dice realmente me sorprendió mucho el cómo los japoneses desarrollan armas muy buenas como el submarino portaviones y los motores a reacción pero por otro lado tenemos las armas de mano que aún siguen competiendo con espadas o sea tenemos un contraste muy cabrón con Japón de que por un lado era muy tecnológico y por otro lado era muy rudimentario como hoy en día o sea aún sigue siendo así Japón cuando pasé el COVID nos juntamos y viajemos a Alemania así o al menos para los que son aquí de Chihuahua juntarnos en un café y hablar de historia las cosas que sea el país que sea tengan claras tus prioridades sí Stalingrado Moscú Berlín y Las Ardenas puede ser pero date cuenta que las armas japonesas tenían una peculiaridad y era que no tenían destello creo que ahí está un poquito raro destello del vinilo sujeto de hecho metieron a War Thunder un vehículo japonés con un cañón del siglo XIX sí metieron no me acuerdo qué modelo sea el Tano no sé qué ustedes ya saben cómo denominaban los vehículos japoneses destello sí tenían bueno supresores de fogonazo muy buenos los japoneses deseo china hizo una copia del AK-47 que se llenaba Norinco tipo 56 o algo así de hecho es la que te puede bueno si tienen el reto que no el Racing Storm 2 cuando juegas con los disculpen con los vietnamitas ya en la época donde ya había AK-47 puedes seleccionar el AK-47 soviética el AK-47 de diseño chino o el AK-47 diseño vietnamita ahí como dato curioso china tiene puras copias en la china antes de que se abriera el mundo así todo eran eran copias pero ya últimamente están empezando a tener una industria militar propia y está empezando a a tener varios inventos interesantes de hecho a mi papá le gustan tus videos muchas gracias en serio al que le gustan los temas históricos pero no sabe inglés por lo que valora por lo que valora los medios en español china y sus guas chafas y china y sus cosas chinas esas chinaderas como decían algunos bueno camarada se me hace que me tengo que ir retirando porque como les comentaba tengo que tengo que rehacer mi demanda porque la hice con las patas así que ustedes ya saben si me quieren contratar de abogado tengo que hacerlo bien así que muchas 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 gracias a todos los que estuvieron aquí a eric a gabo wololin a rebelde a sujeto quien más estuvo aquí comentando déjenme veo a miguel también aquí estuvo un rato y a todos los demás que estaban aquí platicando muchas 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 gracias a todos es así que les pondré un pequeño anuncio de 30 segundos por si alguien lo llega a ver tienes que conectarte más temprano si tengo que conectarme más temprano pero me quedé dormido en la tarde y valió verga el asunto una disculpa adiós suerte con la demanda del barufis el barufis si que te pague por lo que y eso muchas muchas gracias a todos los que están aquí y les digo les dejaré un pequeño anuncio de 30 segundos que probablemente nadie vea pero inicia si lo llegan a ver muchas gracias que me le pongo y por mientras de que pasan esos 30 segundos hay un jubilado que juega World of Warship y me encanta hablar de historia de las marinas y de buques si es interesante encontrarte con gente ya un poco más grande que les gusta este tipo de temas porque tienen mucho conocimiento a veces respecto a esto y es muy interesante antes nosotros teníamos bueno íbamos a parques y mercados así teníamos unos conocidos que ya eran adultos ya mayores pero que siempre tenían cosas militares o sea cuchillos militares este equipamiento que máscaras de gas y todo este tipo de cosas y siempre nos comentaban cosas muy interesantes es así que por el momento yo me vengo retirando muchas 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 gracias a todos y adiós